Amigos, definitivamente da ganas de vomitar por toda la podredumbre que salta a la luz en el gobierno masista en todos los niveles de gobierno, ya sean en el gobierno central, gobernaciones, alcaldías, etc. El masismo ha convertido las instituciones del Estado en antros de corrupción total. Muestra de todo esto es lo que han venido ventilando entre los propios masistas. Expresión de toda esta decadencia en el partido gobernante son estas dos fichitas, dos diputados masistas, que cada vez que abren la boca en los medios de comunicación, escupen toda la decadencia y corrupción en la que están envueltos los masistas. Empezando por Luis Arce y su hijo, que estaría negociando el litio, hasta llegar al alcalde de Omereque, que se había tirado la plata en proyectos fantasmas. Dos diputados ratas, que reflejan toda la pugna visceral que está ocurriendo dentro de las filas del mas. Claro, el objetivo de todo esto es que una de las camarillas masistas desplace a la otra para así poder reproducirse en el poder. No son discrepancias de visiones de país o de gestión de gobierno, no. Es el hambre de quedarse en el poder para seguir mamando del Estado. Pero a ver, antes de continuar, veamos un poco a estos mal llamados honorables diputados que son la síntesis, reitero, de toda la decadencia y podredumbre del mas. Luego continuamos. Así es, así es. Presumo y tengo la hipótesis con toda la información que tenemos que lamentablemente el hijo de nuestro hermano presidente, Luis Arce Catacora, Luis Marcelo Arce Mosqueira, está en estos negociados. Ha estado en la cabeza. Incluso en plena campaña cuando el hermano Lucho estábamos nosotros, aparentemente el hijo ya estaba negociando porque sabía que iba a ser presidente. Tenemos clanes familiares en los diferentes ministerios, instituciones y empresas del Estado. Vamos a dar a conocer al pueblo boliviano, por tanto cuídense. Quizás es el momento de que estos clanes familiares que hoy se aprovechan de la lucha del pueblo boliviano. Esposa, esposo, hijas, hijos, hermanas, hermanos, hoy están en todas las instituciones. Quizás es el momento de que puedan renunciar y pedir disculpas al pueblo boliviano. Lo vamos a dar. Tenemos la autoridad moral como exalcalde, como hoy diputado nacional, de no tener ninguna relación, ningún grado de parentesco, trabajando en las instituciones públicas. Acá mostramos cuando firma el señor Héctor Arce, coordinando con Mauricio Ordoñe, con la ex ministra de Agua, Pinker. Acá están las fotografías de este traidor, de este delincuente, que nosotros no vamos a permitir que siga como diputado porque vamos a pedir a la Asamblea Legislativa con todas estas pruebas sea suspendido indefinidamente este delincuente. Este no es un diputado. Este es un criminal que tiene que estar en la cárcel del Abra. Este delincuente tiene que estar tras las rejas. Y nosotros vamos a pedir a la Fiscalía celeridad en este proceso. Hemos inspeccionado. No hay tal obra de la represa. No existe ninguna obra. Esos 160 millones va a tener que responder Héctor Arce, este delincuente que le ha dejado al municipio de Omereke como si fuera Ucrania. Un municipio destruido, sin obra, con mucha destrucción. Y es una pena que este individuo no tiene moral, sangre en la cara para hablar de corrupción, de hablar de fiscalización, cuando este delincuente tiene una cola por su espalda. Le decimos a su diputada suplente que aliste maletas a la Ciudad de la Paz. Porque este delincuente va a estar tras la reja con todas estas pruebas que nosotros vamos a pedir la detención preventiva lo más anteposible. Héctor Arce Rodríguez es un diputado que recibe una dieta millonaria por dedicarse a destruir Cochabamba y envenenar su partido. Su primer cargo fue de alcalde de Omereke, donde demostró una incapacidad desmedida en el proceso de desarrollo de esta región que ahora se encuentra en total abandono. Nunca planteó proyectos estratégicos para mejorar la calidad de vida de la población. Durante los últimos años muchos omerequeños migraron a las ciudades por falta de oportunidades para mejorar sus ingresos económicos. Por el incremento de su patrimonio Arce debería ser investigado ya que no trabajó de forma honesta, solo es seguidor de Evo Morales. En 14 años de autoridad política, Héctor Arce nunca ha contribuido al desarrollo de Cochabamba. Es más, tiene procesos por un canal de riego, canchas y desviación de fondos. Un hombre que se da el lujo de viajar en avión, preparar parrilladas y servirse los mejores licores olvidándose de su propio pueblo, mientras los agricultores reclaman obras que no duraron ni un mes. En lugar de trabajar, solo busca confrontar, herir al pueblo que en algún momento lo reconoció como líder y hoy se convirtió en la manzana podrida que busca aferrarse al poder. Arce también fue asambleísta departamental por la provincia Campero y ocupó la presidencia de la asamblea cochabambina. Retornó después al cargo de alcalde de su municipio, donde usó la cartera para sus intereses políticos y económicos. Ahí tenían, amigos, un poco de toda la mierda corrupta que sale de sus propias bocas pestilentes de estos masistas. Eso es el MAS, señores. Reitero, podredumbre y corrupción. Reflejo del estrepitoso fracaso del mal llamado proceso de cambio que solo ha servido para enriquecer por las vías corruptas a los altos dirigentes del MAS y sindicaleros que se han vuelto burócratas del Estado. Con esto, no quiero decir que los políticos de la derecha tradicional como Áñez, Camacho, Tuto, Mesa, Doria Medina, etc. sean diferentes. No, no lo son. Son igual o peor. Así lo demostraron durante el gobierno transitorio. Por eso, amigos, estamos ante la urgencia de debatir y organizar la nueva alternativa política para el país. Pero desde abajo, prácticamente de cero, solo así vamos a limpiar con toda esta podredumbre en el Estado boliviano. Va a tomar tiempo, pero tendremos que asumir ese zeto. Es lo que debemos debatir.